¡Ay, qué feliz me siento! Soy una niña tan feliz, me siento contenta porque el Señor ha perdonado mis pecados y yo me siento feliz, muy feliz. ¡Qué maravilla! Me encontraría en... ¡Ay! Buscar a una amiga que me diga qué problemas tiene, para así yo contarle mi felicidad que tengo en mi corazón. Estoy triste porque no tengo amigos. He sido tan mentirosa, tan desobediente a mi papá que no tengo amigos ya. Estoy tan... ¡Ay! ¡Ay! ¡Amiguita! ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque soy muy desdichada. ¡Ay! Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Pildorita. ¡Pildorita! Pero esto no es razón por andar tan triste. Tenemos que estar alegre como estos niños. ¿Qué te pasa, Pildorita? ¿Qué te ha pasado en tu vida? ¡Dime! Es que he mentido mucho y entonces ya no me creen. ¿Pero por qué has mentido? ¿A quién le has mentido, Pildorita? A mis papás. ¡Ay, no! Pero sabes que la mentira es mala. Dice la Biblia de que Dios no ama la mentira porque hay un enemigo que se llama Satanás, que él es el padre de la mentira. Pero Dios que está en el cielo es el padre de la verdad. Y nosotros como hijos de Dios y creación de Dios debemos ser hombres verdaderos, hombres que digan la verdad. Y una muchacha tan linda, una payasita tan preciosa debe decir la verdad. Gracias. Pero ¿cómo puedo hacer yo para dejar de mentir? ¡Ay, Pildorita! Debes amar a tus padres, debes honrar a tus padres. La Biblia dice, honrarás a padre y a madre. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús que está en el cielo, Él puede cambiar tu corazón. Él puede cambiar tu vida y puede también transformar tu corazoncito. En un corazón negro no puede ser tan blanco como las nubes que hay en el cielo. ¿Y cómo puedo hacer? ¡Ay, Pildorita! Solamente cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Está bien. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres mi padre. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. 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 ¡Ay, cómo te sientes aún! ¡Bien! Me siento alegre porque ya no voy a mentir. Yo ahora voy a tener cuidado porque el Señor puede castigarme y entonces mejor voy a ser obediente. Bueno, y a todos los niños también, ¿verdad? No hay que andar diciendo mentira porque la mentira es mala. Recuerden siempre, cuando uno diga mentira, siempre le debemos pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así, Pildorita? Sí, si no andamos tristes y solos y no tenemos amigos ni nos creen porque somos mentirosos. Sí, eso es muy importante para nuestras vidas. Dame una sonrisita entonces. Saluda a los niños. ¡Hola, niños! Que están ahí también. Ustedes también son unos niños muy obedientes, así como Pildorita que ha recibido al Señor como su único Salvador. Así es. Entonces, Pildorita, ¡vamos! ¡Felices! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!